El Señor es con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. Jesús al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente la sinagoga de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decía, esta santuría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿No son parientes suyos, Santiago, José, Simón, Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus parientes? ¿De dónde le vendrá todo esto? Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces dijo, un profeta despreciado solamente en su pueblo y en su familia.